La hermosa Cecilia Galeano sorprendió al conductor más carismático de la televisión mexicana con tremendo beso detrás de cámaras. El programa hoy siempre tiene los mejores invitados y en esta ocasión no fue la excepción, pues estuvo como invitada la guapa Cecilia Galeano. Aparte de ser uno de los conductores más carismáticos, se dice que Mauricio Mancera es de los más coquetos y no perdió la oportunidad de acercarse a la conductora y actriz, pero no esperaba que fuera captado detrás de cámaras. Al principio se puede ver a Mauricio Mancera y a Cecilia Galeano conversando y en broma, le dicen que deje de tirarle la onda a la presentadora, a lo que él responde, ella viene, ella viene. El candente momento no cabe ahí, despeñes de un rato la cámara regresa con ellos y le preguntan a Cecilia si es verdad que ella es quien busca al conductor y ella contestó, es que como vi que ya sube sus vídeos en YouTube y es famoso, ya estoy apostando más alto. Pero, parece que la cosa va muy en serio, pues Cecilia le plantó un beso a Mauricio, después de ese momento los dos sonrieron.